Cinco años del primer gobierno de la 4T, lo que hay que admitirles. Costará mucho admitirlo, pero la política social y laboral del obradorismo continuarán más allá del 2024 y más allá del 2030. Admitamos que a cinco años de iniciar el gobierno de Andrés Manuel López Obrador no estamos en el lugar que muchos hubiéramos querido estar. Reconozcamos que se atravesó una pandemia global, que la inercia del elefante reumático fue impredecible y que la falta de pericia técnica de algunos servidores públicos exageró el tamaño de la curva natural de aprendizaje en el ejercicio del gobierno. Admitámoslo, es más que un sentido el primer gobierno de izquierda del México contemporáneo no logró reivindicar las luchas históricas que lo llevaron a ganar la elección presidencial de 2018. En muchas áreas tampoco mejoró sustantivamente lo hecho en administraciones neoliberales, es preciso admitirlo. Reconozcamos también que no estamos, digamos, al precipicio profetizado por los pesimistas. No somos Venezuela del norte, no se cumplió ni uno solo de los pronósticos con el que la comentocracia de derecha engañó al electorado en las elecciones 2006 y 2012, pretendió engañarla en 2018. La economía y el empleo están sólidos, las cuentas nacionales en orden y la democracia funcionando. Hoy, cuando escribo estas letras a propuesta de una terna del Ejecutivo, un cuerpo legislativo elegirá a una ministra de la Corte. Hasta ahí me quedo. Y termino la... No eligieron a una ministra de la Corte, la hermana de la Secretaría de Gobernación, Berta Luján. Le faltaron ocho votos, solo tuvo sesenta y ocho, y por ende el presidente de la República va a mandar otra terna, y lo que marca la ley es que si de esa terna no se elige a una nueva ministra, el Senado creo que la puede poner, tiene la facultad de ponerla. Entonces, mañana supongo que López Obrador va a repetir el discurso que nos ha repetido por cinco años, que todo está mejor, que lo que está mal no está mal, porque son inventos de los periodistas. Creo que esta parte del tema social con estas pensiones, sí es como el pago de una deuda histórica para las personas grandes que han trabajado muchísimo por este país y que no entraron en este sistema de pensiones. El programa de Jóvenes Construyendo el Futuro, creo que sus reglas de operación siguen teniendo muchas dudas, siguen siendo muy cuestionables. El tema de la seguridad también, pues últimamente han agarrado muchos peces gordos, no sé a qué se deba esto, ya ustedes lo interpretarán como sea.